Hemos estado hablando de este maravilloso circo que tenemos en nuestra ciudad, Cirque 21, con la dirección del Bicho Gómez. Le decimos así, el Bicho Gómez, porque ya lo conocemos. Sí, Marcos el Bicho Gómez. Exacto. Bienvenido, informadísimas, André y Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Y expectantes, Bicho, porque, bueno, estás viniendo para la ciudad de Tandil. Ya, estoy saliendo para la ciudad de Tandil, así que nada, a disfrutar, no solamente de trabajar en el circo, sino también de un poco de, creo que hace mucho que no voy. Ajá. Bueno, contanos, te vas a estar presentando este fin de semana específicamente. Este fin de semana, vamos a estar el viernes 20 horas esta noche, y sábado y domingo 7 y 20 horas. Así que, con un gran espectáculo que tiene Chico de Tandil, estoy sumándome para estar haciendo un poco de payasadas, para hacer reír y divertir a la gente, que es lo que más me gusta y lo que más me encanta hacer. Vos, bueno, como un gran actor que sos, director, has sabido darle una vuelta de rosca al circo, manteniendo lo que es un poco el circo tradicional, pero dándole una vuelta, dándole como una obra de teatro, ¿no? Una introducción, un desarrollo. Dice que el espectáculo, no sé si lo habrán visto, tiene una historia, que va entrelazada con los números, y los números también cuentan parte de esa historia. Así que nada, es un espectáculo sumamente divertido y sumamente familiar, y eso es lo que queremos rescatar también. El circo cuenta un poco en esta historia de los circos antiguos, entonces, todo aquel que haya tenido la posibilidad de ir con sus padres al circo y volver con sus hijos es realmente lindo ver lo divertido que se pone eso, ¿no? Estar en la tera y ver desde el escenario al padre, al hijo, al abuelo, riéndose todos de la misma cosa, es muy divertido. Seguro, pero también eso pasa en el escenario, bicho, porque, a ver, nos contaba Fabián, ¿no? Que es tu primo, que él es quinta generación de familia circense, y eso también, esa dinámica se ve en el escenario. Sí, venimos de la familia de circo, con Fabián somos primos también, así que, nada, todo eso nos lleva a hacer eso, ¿no? A vivir esa tradición de una manera muy especial, y con mucho amor y mucho cariño, por sobre todas las cosas. Claro, vos naciste en el circo, toda tu familia de circo, ya desde muy pequeño actuabas, y, bueno, además de triunfar y llevar ese payaso tan conocido como el payaso Malahonda, con Jorge Gisbur, a la tele, seguiste triunfando, en Showmatch, en los distintos programas, sin embargo, tu amor por el circo siempre quedó ahí. Lo que pasa es que toda mi familia hacía en el circo, ¿eh? Claro. Fabián, siempre nos juntamos y hacemos circo juntos porque lo llevo en la sangre, yo siempre digo que cuando no estoy en el circo, el circo soy yo, entonces todo lo que yo haga siempre va a tener algo sin ciencia, ¿no? Desde el payaso Malahonda, como decías, o con Cinelli, haciendo acrobatas mientras bailaba, haciéndome el acróbata o así. Y bailás muy bien, te digo. Gracias, gracias. ¡Ah, sí, te vi, te vi! ¡Fantástico! No sé, bailo muy bien, pero le pongo mucha garra. Le pones garra, claro. Bueno, también están ahora atravesando todo lo que ha sido la pospandemia, nuevamente la puesta a punto, este tiempo un poco más cerrado y lamentablemente sin producir un poco. ¿Ha sido beneficioso para pensar, para crear? ¿Cómo le fue con ese tema? Sí, a mí me pasó todo un poco eso, ¿no? Yo soy muy casero por empezar, así que eso de quedarme en casa no lo sentí para nada raro, todo lo contrario, me gusta mucho quedarme en mi casa. Fue difícil no trabajar, pero bueno, se despierta también la creación y entonces empecé a escribir cosas que a mí me gustaban, cosas que tenía que guardar, las releía y las volví a escribir. Hice un espectáculo, un unipersonal, una apertura de la pandemia, que lo escribí en la pandemia, hice cosas en mi casa, se me despistó un cartucho que tenía dormido adentro, así que empecé a hacer cosas de madera hasta que luego me dijo, ah, listo, basta con la madera, ya está. Claro. Hablando de tus hijos, ¿vas a venir solo? ¿vas a venir con tus hijos? Vengo con uno de mis hijos, el medio Homero, que siempre me acompaña. Sí. El Rocío está trabajando, que es la más... Y Renata es la más difícil que le está rompiendo la bola, pero bueno. Bueno, y el sábado, por supuesto, te vas a hacer un ratito al mediodía para ir a comer una picadita, ¿no? Una bebida espirituosa, algo de eso. Siempre lo importante es comer. Claro, claro. Estamos todos de acuerdo. A comer. A comer. Bueno, Bicho, te deseamos, bueno, un buen viaje, porque tenés que llegar hasta acá, a la ciudad de Tandil, vení tranquilo, vení con cuidado. Y bueno, la gente ya ha tomado a Cirque 21 de una manera fantástica. El boca a boca que está corriendo es maravilloso, así que han tenido que agregar funciones y eso nos encanta. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho que le haya gustado mucho la función, es que también es esto que hablás, ¿no? Con respete, cariño, no solamente a nuestros antepasados, sino también al público que siempre nos ha inculcado eso. Así que, nada, vamos a estar tratando este fin de semana, así que ojalá que nos acompañe, nos vea y les prometemos que nos va a pasar a la ciudad de Tandil. Ahí está. Qué lindo. Marcos, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y el canal de Leco, muy amable. Un beso enorme. Gracias. Bueno, te esperamos acá, eh, lindo, qué lindo. Bueno, Marcos, el Bicho Gómez, entonces, que se presenta durante este fin de semana, función hoy y sábado y domingo a las 17 y a las 20, hoy a las 20 exclusivamente. La verdad, decirles a aquellos que no fueron, que es un circo que la verdad tiene una disposición. Ya la entrada, cómo están acomodadas todas las sillas, es un circo de calidad. De calidad, exactamente. Es muy lindo, muy respetuoso también los artistas que están con buenos vestuarios, muy cuidada la, no sé, la compaginación de sonido con cada cosa que ellos hacen allí, allí, este, bueno, bajo esa carpa que es hermosa también. Sí, sí, está todo, todo cuidado. Está con muy cuidado, es un espectáculo de calidad, ¿no? Ay, qué lindo. Porque se cuenta la historia que también es una historia muy linda. Ojalá pueda ir el domingo, voy a ver si me hago algún tiempito. Bueno, es decir, qué 21, eh, con el Bicho Gómez que va a estar este fin de semana aquí en nuestra ciudad.